bueno este día vamos este camino a buscar unas flores como se llaman las flores don bernabéu no no la que vamos a comer la que vamos a comer se llama de madre cacao y esa como se llame saquen en las manos es flor de palo de laura de cortes negro qué bonita quiero ver mire qué bonita nosotros vamos a buscar flores de madre cacao para hacerlas con huevo hacer una comida que vamos a hacer un almuerzo digamos un almuerzo vegetal vaya muy bien y allá el negro de cuáles va a cortar ese palo este es el tecomasucho el tecomasucho el tecomasucho si ustedes ven es un árbol que no sólo es bueno por la hoja ni por él ni por la flor sino que este es un árbol que es bueno para las enfermedades aunque porque si usted corta cáscara testa y las pone en función en agua le sirven para los riñones aunque le sirven para los riñones es muy bueno el tecomasucho muy bien si la gente lo ocupa para eso porque bueno para los riñones bueno muy bien entonces vamos a ver ojalá que podamos encontrar flores de madre cacao verdad queremos mostrarle vamos a caer aquí por la zona de la presa y creo que podemos encontrar queremos mostrar a las personas cómo se prepara esa rica deliciosa flor primeramente se pone a coser verdad hay que cosas hay que escuchar la hay que sanco charla la exprimen ya después viene y la y la sofríen aunque y le echan los huevos vaya muy bien que bonita va esa es va vaya hoy las muchachas no pudieron venir verdad porque a veces tenemos un poquito de dificultades a la por eso no están ellas ajá no los preocupamos porque aquí enfrente como pueden ver pues aquí tienen un cocinero va a pues sí que es don bernabéu bueno este día nosotros como varones vamos a tratar de hacer esa rica y deliciosa comida verdad si vamos a tratar de hacerlo por la forma de que no tenemos a las muchachas ajá por el problema que tenemos para no es no es problema con ella si no es que de contactación sí muy bien pero bueno tal vez en el transcurso del día podamos contactar la verdad para que puedan venir un rato aquí con nosotros a disfrutar verdad este día quiero ver las flores negros mire el negro negro si usted le lleva las flores de la cipota por dios que bueno entonces muchachones vamos a caminar para ver qué si encontramos algo más por ahí verdad está bonita la flor si caminamos mucha vamos caminando pues a buscar las flores vaya vamos a uy cuidado vaya bueno entonces al parecer ya encontramos un árbol de madre cacao verdad tiene poquitas flores pero ya más o menos ya para una comida de huevo entonces manos a la obra señores manos a la obra señores aquí están cortan y yo voy a meter aquí están porque como yo soy el encargado de vivir acá son los flores que amaduras no está buena esa hombre así que como va está buena esta así es la buena mira esa 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 toda eso 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 mira hombre mira este trabajo que está allí desconectando y ya está don chico en las amarillas en las amarillas ahí hay tialpita este es don chico este es la este es el charve este es el charve este es el charve debe de andar le vamos a hacer algo este es el charve te digo por tu carrera agarra la rama no no sé qué chico mira no no va a quedar en la rama chico mira ve ahí está el gajo ve no sé que le estoy dando las flores así no las va a abarcar oye ahí está la vieja oye quien es a ver este es el ingenio le corta de café le corta de café que montón de abejas de esas negras la miel la miel le chupan si es la navidad señores mira Rudy ve ya parece que es un avispón vamos a dar un saludo Rudy Rudy viejo mire la cámara Rudy mire la cámara viejo mandele a sus amigos un saludo a sus amigos ya tenemos media libra aquí son los anillos quiero ver cuántas lleva allá negro y no habrá otro árbol por ahí bien yo digo que ya vamos a buscar otra tal vez la hallamos ahí a la orilla desde la sección vamos no no la boté no la hallamos de solo tiernita si la podemos tirar pero no la rita está bien dulcita allá va allá va allá les voy a ayudar así te vas a ir llévate a ahí a la orilla de la empresa tiene que ver allí hay a dónde allá vamos a ver vamos a ver esta es la flor del negro la flor del negro la flor del negro la flor del negro vamos Rudy vamos Rudy vamos Rudy la marca de él es 20 20 20 20 vamos Rudy de lejos mire los palos vamos a ver ahí hay ahí hay ahí hay ahí como que hay pierna mira vamos a ver vamos a ver ahí llegamos a la ruta es que quiero en el que no hay el acequia y las fresas de las fresas de las fresas de los quebrados como no hay aquí está el pierna ahí 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 hay aquí hay pierna mira esta es la buena mira esta es que esta son las semillas ya son semillas y así es amarga ahhh pero a toncito no hombre es que es la pierna es la propia buena que es que es que es que es ah ese video le va a salir mudo a usted esta mudo si es mudo no es que estaba enfocando la el agua hombre es la buena la tianita no damos el pido morronga es como el pito ajá el pito cuando esta tianita es mas bueno que se siente pero que andamos chicos bajemos entonces échele pues échele o buscamos un otro palo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja así como la llevan vamos a ver si hayamos otro por ahí pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no hay palos allí postulio si allí creo que hay palos entre medio de la presa están bien tardados hoy va están bien tardados hoy esos palos que no no bueno entonces vamos a ir dejando este video hasta aqui esperamos poder encontrar de las ricas y deliciosas flores de madre cacao para poder prepararlas con unos huevitos, así que vamos a dejar esto aquí.